También tenemos información de última hora que se ha convocado a sesión extraordinaria a la una de la tarde y el punto único es la aprobación de la ley de reconciliación. Recordemos que la sala ha dado un ultimátum a los diputados para la aprobación de esta. Así finalizamos esta emisión.